Pues hoy concretamente toca el Colegio Luis Ponce de León, tenemos al tercer curso de primaria, ya son mayorcitos, con lo cual la actividad está adaptada más a sus edades. Las primeras que vimos de robótica eran para niños más pequeñitos, que ellos montaban pieza a pieza un robot en una forma más simple. Este ya estamos entrando en un robot con otro trabajo, los niños están aquí súper ilusionados, están trabajando, porque ya aquí el robot funciona de otra forma, va siguiendo las órdenes de la monitora que ha venido a hacer esto, para que hagan diferentes actividades, están preguntando, están viendo. Ellos ya, claro, a ser mayores pueden trabajar con otras cosas, están viendo los grados, las rotaciones completas, las medias rotaciones y tal. Y la verdad es que, bueno, esto está dentro de, seguimos dentro de la fruta educativa. Esta actividad que era de robótica empezó el día 19 y termina mañana, que es el último día que tenemos con esta actividad, luego vendrá una siguiente para mayores, que seguiremos con los mayores. Y, bueno, la verdad es que estáis viendo que la acogida está siendo bastante importante, que los niños están súper interesados en esto y estamos nosotros también contentos de que la oferta esté teniendo tanta aceptación.